GDF Suez venía dibujando en las últimas semanas un movimiento lateral justo por debajo de la media de 200 sesiones. Parece que el valor del CAC 40 no ha podido con el nivel de los 22 euros, aspecto que ha confirmado con el abandono hoy mismo del soporte de los 20,15. La pérdida de este nivel de demanda nos hace pensar en una vuelta de su cotización a los mínimos del pasado año en los 17,65 euros. Los niveles de acumulación que podemos observar en su serie diaria de precios no son para tirar cohetes ni mucho menos, lo que sin duda da consistencia a su tendencia bajista actual. El sesgo a la baja seguirá vigente en el valor mientras siga cotizando por debajo de la resistencia de 22. A medio y largo plazo, solo la superación de los 24 euros nos haría pensar en un cambio en su maltrecho aspecto técnico.